Canta Pascualillo en sus 45 aniversario como cantante aquí en La Playa Central Canta Pascualillo en sus 45 aniversario como cantante aquí en La Playa Central Canta Pascualillo en sus 45 aniversario como cantante aquí en La Playa Central Canta Pascualillo en sus 45 aniversario como cantante aquí en La Playa Central Canta Pascualillo en sus 45 aniversario como cantante aquí en La Playa Central Canta Pascualillo en sus 45 aniversario como cantante aquí en La Playa Central Canta Pascualillo en sus 45 aniversario como cantante aquí en La Playa Central Canta Pascualillo en sus 45 aniversario como cantante aquí en La Playa Central Canta Pascualillo en sus 45 aniversario como cantante aquí en La Playa Central Canta Pascualillo en sus 45 aniversario como cantante aquí en La Playa Central Canta Pascualillo en sus 45 aniversario como cantante aquí en La Playa Central Canta Pascualillo en sus 45 aniversario como cantante aquí en La Playa Central